hola amigos y amigas del canal hoy hemos hecho unas carrilleras con setas al ajillo están buenísimas y espectaculares fijaros qué presentación más bonita hemos hecho aquí en un cachito de olivo centenario que le tuvimos que apuntar una rama porque ya tenía muchas ramas y luego aquí en un plato vamos espectacular amigos y amigas del canal en un momento la lista de ingredientes y los pasos a seguir es una receta bellísima vamos a probarlo cómo está esto qué herramienta que las carrilleras siempre son carrilleras tierna 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 si os gusta el vídeo dale al like suscribiros al canal y no olvidéis activar la campanita para seguir recibiendo más recetas como ésta yo esto ahora ya me voy a comer un momento vamos a preparar el aceite lo primero para hacer nuestras carrilleras en un vaso de estos vamos a preparar el aceite vamos a echar de la cabeza de ajo que hemos pelado echaremos tres dientes tres dientes más o menos aceite de oliva y de la finca un poquito así y esto lo vamos a pasar por la moto y aquí tenemos vamos a desconectarlo antes de metiéndolo en el agua nuestro aceite lo echaremos aquí y empezaremos a arrancar aquí tenemos nuestras carrilleras medio quirito de carrillera que las vamos a trocear para hacerlas al ajillo si os dais cuenta la carrillera este trocito de aquí este tan rico y tan jugoso esto es el capricho mirad el corte la navaja como los peluqueros profesionales y mirad que corte esto está espectacular esto es el capricho y esta es la carrillera en sí pues la iremos cortando así en trocitos tipo cuña por un lado más fino y por otro lado más grueso y tenemos ya nuestro aceite que está doradito como el oro como el oro del bueno no del falso y empezamos a echarle nuestros trocitos de carrillera eso es eso es el capricho eso es un trocito del capricho lo demás es carrillera que lo vayamos marcando bien marcadito con el ajito y ahora queremos más ajito pues le echamos más ajito ahí un fruto que se nos vaya haciendo si no le queréis echar tanto ajo no le echéis a mi es que me gusta mucho el ajo pero bueno si es el ajillo es el ajillo y mirad que pintina va a copiar de momento ni sal ni pimienta herida vale vamos a ir preparando la seta se le va aquí las vas tejitas de setas fijaros que setas más buenas las vamos a ir cortando así en trocitos gorditos para que nos queden carnosos los trocitos vale una cosita así que esto luego reduce mucho nuestra setita están riquísimas con las carrilleras estos platos no los tiréis que son anti hormigas podéis echar lo que queráis ahí que las hormigas nunca entran en esos platos porque no sé no sé setas sitak muy buenas eh fijaros que gorditas son y que textura tienen estas setas bueno pues estas setas cogemos y las echamos aquí con nuestro mirad como vayan mirad como vayan mirad como vayan las carrilleras eh eh cojadito las carrilleritas vamos a echar nuestra setita sitaki sitaki o sitaji eso da igual sitaki recordaros el set vamos a ir reduciendo nuestra seta al ritmo de nuestras carrilleras paciencia 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 que hoy nos va a salir un plato espectacular y bien rico que esta mira que pintina va cogiendo este ya eh bueno pues le vamos a dar ya el puntito de sal pimienta y picante un poquito de sal un poquito de sal un poquito de pimienta negra porque a mi me gusta mucho la pimienta negra pimienta y le vamos a echar y le vamos a echar cayena y le vamos a echar precauciones precauciones con la cayena cuando caes con la cayena así vamos a echarle una y media una grande y una chica porque a mi me gusta mucho picante cuando caes con la pimienta así como hago yo así no toquéis la cara ni nada porque esto se pone que vamos que parece que te estas quemando os digo yo también me ha pasado no toquéis la cara os laváis las manos bien lavadas y ya está y ahora le vamos a echar aquí al tema este vino blanco de Antonio López en el vaso del aceite de antes lo vamos a dejar ahí y ahora dejaremos esto que se consuma poco a poco y luego ya vemos vamos a ver con esta salsa también madre mía como huele esto espectacular ya se ha consumido el vino ese vino tan rico y tan bueno pues ahora ya que se nos ha consumido el vino le vamos a echar un poquito de agua con un poquito con un poquito de harina de maíz vamos a mezclar tratarse es muy importante cuando estas cocinando altas temperaturas en Extremadura hace una calor del demonio y hay que darle a ver si bueno pues ya tenemos mezcladita nuestra harina de maricena con agua se lo vamos a añadir a nuestra carne y una vez que esto reduzca tendremos nuestra ratita y y daros cuenta a medio kilo de carrillera en lo que se queda esto es una racioncilla mal contact mira que salsita nos queda ahí más rica y más espesita queréis le echamos un poquito más de agua o lo que vamos a hacer ya me ha echado un poco más de agua de la garrafa ahora sí lo dejaremos reducir y una vez que esté reducido lo tenemos esto ya lo tenemos fijaros ha reducido pero vamos sistemáticamente mirad como nos ha quedado una ración una ración apagamos máquina una ración pequeñita a dos personas esto con una botella de champán o una botella de vino bueno ya más cervezas no porque ya llevamos unas cuantas de cerveza y ahora ya que lo hemos apagado máquina vamos a echarle un poquito de perejil vamos a emplatar amigos y amigas del canal vamos a emplatar amigos y amigas del canal vamos a emplatar que es el momento más esperado que es el momento más esperado utilizaremos un plato pando y ancho de una botella y las pintas espectaculares le vamos a deleitar con una hojita de perejil con una hojita de perejil y y y así para que los veganos se puedan comer también algo de este plato vamos a ver que esto tiene que pintar espectacular bueno amigas y amigas del canal esta es nuestra receta de hoy hemos hecho una escarrillera al ajillo con setas espectaculares lo hemos pasado fenomenal en la receta hemos disfrutado muchísimo porque nos ha dado mucho tiempo de echarte una cerveza mientras se consume el caldo y es una receta que no es muy entendida si os gusta este vídeo ya sabéis darle al like suscribiros al canal y no olvidéis activar la campanita para seguir recibiendo más recetas como esta me gusta ponerme de perfil como hace fisco cuando las películas es suya me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta nos acabaremos las cervezas y nos lleva a dar un bañito en la piscina me gusta me gusta me gusta me gusta